¡Gracias! Estos son los sindicatos Estos son los sindicatos que convocan y organizan este acto Sindicato Municipal de Capitán Bermúdez Sindicato Metoquímico de San Lorenzo ¿Quién es que van a tener que reunir por cuatro? Sindicato Seitero Departamento de San Lorenzo Sindicato Químico de San Lorenzo Sindicato Químico de San Lorenzo Sindicato Químico de San Lorenzo Sindicato Nacional de Vistigadores Sindicato de Arraní, de Capitán Bermúdez, SADOC Sindicato Municipal de Granadero, de Goya Sindicato Municipal de Fragm y Galtrán Sindicato Municipal de San Lorenzo Sindicato Municipal de Puerto General San Martín Sindicato Municipal de Arraní Sindicato de Luz y Fuerza Delegación San Lorenzo Y adhieren a este acto Y adhieren a este acto Sindicato de Ordenos Sindicato de Ordenos Sindicato Perro de Córdoba Sindicato Argentino de la Manufructura Sindicato Municipal del Cuero Sindicato de Empleados de la Exca de Asignaciones Familiares para el Personal de la Industria Sindicato del Personal de la Industria de la Carne de Diamante Sindicato del Personal de la Industria de la Carne del Departamento Colón Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria de la Carne de San Jorge Sindicato de Personal de Industria Química y Petroquímica de Río Tercero Sindicato de Trabajadores de la Carne y Sus Derivados Granca, Pollerías y Chacinados de la Provincia de Salta Sindicato de Trabajadores del Fregorífico Guareguaychuzo Sider Canónima Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines Sindicato de Empleados, Capataces y Encargados de la Industria del Cuero Federación Santa Fecina de Trabajadores Municipales Festram Senador Departamental Armando Traferri Concejal de la Ciudad de San Lorenzo del Frente para la Victoria Compañero Reynardo Díaz Concejal Electo de la Ciudad de Puerto General San Martín del Frente Portense Compañero Jorge Ruh Concejal Electo de la Ciudad de San Lorenzo Concejal Electo de la Ciudad de San Lorenzo del Frente para la Victoria Compañero Alejandro Cabral Y tenemos la presencia Sí, señor Cabral Y tenemos la presencia En este plato de noche Del Senador Provincial Armando Traferri Gracias, señor Cabral de la Ciudad 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 de Buenos Aires Gracias, señor Cabral de la Ciudad 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 de Gracias.